Luego de renunciar como personero de Chámeza, Norberto Martínez inicia campaña como candidato a la alcaldía del municipio de Nunchía, su tierra natal. Respaldado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, Martínez se destaca por ser un líder en la región, promotor de desarrollo y justicia social. ¿Qué es lo que yo le ofrezco a mi comunidad? Capacidad de gestión, que le ha sido demostrada, que es verificable y que está al servicio de todos los nunchianos. El 70% de nuestros esfuerzos los vamos a dirigir hacia el campo, hacia la agricultura. Vamos a crear la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Más del 80% de nuestros ciudadanos se dedican al agro de la ganadería, pero no tenemos una oficina o una entidad que los apoye. Vamos a crear dos oficinas del ICA, una en el Castro Urbano y otra en la Yopalosa. Vamos a dedicarle por fin los esfuerzos al campo. ¿Por qué votar por Norberto Martínez? Porque nunca ha sido concejal, nunca ha sido diputado, nunca ha sido alcalde, nunca ha sido político, pero tenemos los resultados de gestión. De esta manera, con el fin de unir más fuerzas a su propuesta política, el candidato recorre las calles de Nunchia dando a conocer su plan de gobierno. Y desde ya se postula como uno de los favoritos dentro de esta contienda electoral.